Hoy en Mira Cómo Hacerlo os enseñaremos a desbloquear vuestro celular reportado. ¡Comenzamos! Seguramente muchos de vosotros habréis perdido o os habrán robado vuestro teléfono móvil, el cual lo que habréis hecho seguramente es llamar a vuestra operadora y pedirles que os lo bloqueen. Gracias al código e-mail, que es el número identificador del teléfono, para que la persona que tenga el dispositivo, una vez se lo encuentre o en el caso de que haya sido un ladrón, lo tenga en su poder, no pueda realizar ninguna acción, como puede ser ver vuestras fotos, vídeos, etc. Para bloquear un teléfono resulta muy sencillo, solamente se trata de llamar el número de atención al cliente de nuestra operadora móvil y solicitar hablar con alguien para que le pidáis la opción de bloquear vuestro teléfono en el caso de que haya sido por un robo. Pero ¿qué pasa cuando nuestro teléfono lo hemos perdido y llamamos para que nos lo bloqueen porque creemos que nos lo han robado y resulta que al cabo de, no lo sé, 10 minutos o un rato que hayáis estado buscando, lo hayáis encontrado, lo que deberéis hacer es muy sencillo. Solamente tendréis que ir a un centro de atención y explicar lo que os ha ocurrido, acreditando con el contrato o documento de identidad que el celular es vuestro y así estar seguros de que no habrá ningún tipo de problema para que pueda volver a recuperar sus funciones. Otra forma muy rápida de atender esta situación es buscar una página que logre quitar este bloqueo cambiando algunos dígitos de nuestro código IMAGE. Esto se puede hacer con una aplicación llamada Unlock River que permite, por una módica suma de dinero, dejar el móvil totalmente limpio y utilizable. Así que nada, espero que os haya servido, os haya gustado. Sabéis que en la descripción os dejaremos un enlace para que podáis encontrar toda la información de una manera mucho más detallada. También sabéis que en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias. Y por último, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros. Adiós.